Tenemos la cuaresma muy entrando el año, a principios de marzo, el 2 de marzo para ser exacto, entonces vamos a comer marisco, vamos a comer pescados, vamos a comer pescados frescos o con cocción de calor, o vamos a cocinar ceviches o tiraditos o mucho sushi, mucho marisco, eso es riquísimo y qué mejor pretexto que el marisco para poder disfrutar de vinos blancos. Entonces tenemos 5 vinos que tienes que probar en cuaresma, a ver, imagínense, ya se va a ir el frío por fin, ya va a llegar el sol que tanto amo y lo más indicado es que tengas en tu refrigerador vino blanco, y el vino blanco debe estar en el refrigerador porque tiene que estar frío, ¿por qué tiene que estar frío? El vino blanco debe estar como la nieve, siempre tiene que estar en el congelador, o sea, tú tienes que tener el antojo del vinito blanco, literal, abrir tu refri y ahí tener tu vino a una temperatura, perfecta, más o menos perfecta para un vino blanco y en un refrigerador va a ser alrededor de los 5 o 6 grados. Yo elegí 5 vinos, fue muy difícil, de hecho, detrás de algunas etiquetas puse unos segundos vinos. ¿En qué me enfoqué? En variedades de uva, específicamente en los blancos hay 5 variedades de uva que en lo personal a mí me fascinan. Voy a empezar de acá hasta venirme a México. Aquí tengo mi selección de Europa del Este, entonces no son tan conocidas en México porque tenemos dos cosas a favor, uno, cada vez ya tenemos más vino mexicano, más variedades y estilos de uvas blancas que puedes encontrar en muchísimos lados, obviamente en la tienda roja, y la otra es que realmente hay muy pocos importadores que traen increíbles etiquetas de estas regiones. Este que tenemos acá, Win Win, esta es nueva, esta va llegando, y Win Win es un vino tal cual de Alemania, que es específicamente de uva Riesling, y es un Riesling que yo lo acabo de probar hace unos días, y yo nada más pensaba en comida, ya sabes, como tailandesa, asiática, pensaba en sushi, pensaba en algún wok, pensaba en estos poke bowls que se utilizan, y ¿por qué pensaba en eso? Porque bueno, mucho de este tipo de comida de la que estoy platicando llega a tener piña, o llega a tener nueces, o llega a tener cacahuates, o sea, es como que un poquito agridulce, ¿no? Hace las mismas salsas. Entonces, un Riesling con la potencia aromática que tiene, que es como tropicales, 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 un poquito de frutos de árbol, más la frescura, imagínate bien alemán, región que es bastante fría, por lo tanto, en una región fría vas a tener acidez, y la acidez es lo más importante que necesitamos para refrescar tu paladar. Ahora, tengo otra opción, que es exactamente igual, de Alemania, pero este es de Dr. Lucen, ese es el Riesling que yo toda la vida he vendido aquí en la tienda roja, 20-20, o sea, están fresquísimos, están increíbles, y esas son dos opciones, que yo en lo personal, si a ti te gusta mucho, como comer esta comida asiática, arroces, el sushi, flameados también, ese tipo de mariscos, te puede ir increíble, ¿ok? Ahora, la estrella de mi vida, Albariño, para mí son las 12 en el calor de Mochis, y las 12 es como permitido, y ya te puedes echar una tostadita de robalito, o de ceviche, o de cocina como muy, muy, muy del mar, y muy este, si quieres, este, hasta del Pacífico, Albariño Fefiñales, no hay otra opción que yo no pueda pensar, cuando tengo como ese antojo de marisco, así, hasta de carretita aquí, y Albariño puede ser Albariño, este, de Fefiñanes, también tengo Paso Señoranz, pero específicamente este fue el que elegí. Acuérdense que es bien importante, la mayoría de esas botellas, de Europa del Este, son de tapa rosca, y es que estos vinos son para tomarse. ¿Cómo puedes saber si un vino es de Austria? Pues trae la bandera, ¿sale? Esa es como, es más importante cosa para que la sean, porque últimamente, de hecho, hemos estado hablando de eso, hemos estado hablando de los escudos, y cómo cada bodega trata de que su cápsula sea el escudo, ¿se dan cuenta? Bueno, en el caso de ellos traen los escudos de las marcas o de las bodegas, y me encanta que en el caso del vino, que viene de Austria, tiene su bandera. Misma bodega, Uber, Uber, diferencia, Gruneweltriner Terrasen, de una región, Alte Setzen, de otra región. Es como decir, de una región más amplia, y esta es una zona más específica. Este trae un paso por barrica ligerita de acacia, es una madera que normalmente se va a encontrar en los vinos blancos, y la intención no es nada más que darle como esta microoxigenación, pero la acacia es sutil, cero predominante, cero protagonista, pero le aporta una sensación increíble. Yo esta botella, les voy a contar la anécdota, la probé hace como unos cuatro años, y la chef le dije, ¿sabes qué? Quiero probar un Gruneweltriner, y estas características. Y ahí fue donde ella creó un platillo que ya quedó aquí en Manzara, que son las camarones de leche de tigre. Perfecto, entonces, estos tres vinos blancos, estos de acá, para mí son como que tienes que tenerlos en tu refri, sí o sí. Son vinos diferentes, pero son vinos también bastante accesibles. Ahora, México. Yo porque siempre me quedo con México con una de mis bodegas favoritas, que es Corona del Valle, de acá va Igualupe, y con este elegí un blanco, un rosado, perdón, que es un Garnacha 100%, y Garnacha o Grenache, más francés, es una uva increíble para hacer rosados. Y ellas lo saben hacer bastante bien. Ya los he platicado y he hecho con este, pero este específicamente hemos hecho acompañarlo con salmón, con algún tipo de, también puede ser de ceviche de atún, con sushi también me encanta, pero me encanta también irme aquí al mar cerquita y acompañarlo con un zarandeado. Todo ese tipo de comida le queda increíble, un taco gobernador, le queda increíble. Y el vino que je para el final de los cinco es este sueño blanco de la viña. A ver, yo vivo en Mochis, en un lugar donde hace un calor, o sea, ahorita estamos en febrero, ya hace calor en febrero. Pareciera que la mañana está frío y de que, ajá, sales con tu suéter, a las 12 del día ya estamos a 30 grados y en la noche vuelve a hacer frío, o sea, está como muy engañoso, pero siempre hace calor y siempre es un buen momento para tomarte un buen vino blanco, con unas tostaditas de jaiba, con una mariscada fría, unos callos de hacha, unos camaroncitos para pelar, pulpo, o sea, se me ataja siempre que yo lo tome marisco. Entonces el sueño blanco que hicimos de la viña, que yo te recomendaría que lo compres y lo tengas en tu refri, siempre, 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 es con la intención totalmente de que la puedas disfrutar con esta cocina que se prepara acá en el Mar de Cortés, porque le va súper bien, porque trae estas notas cítricas que va a tener el limón que utilizamos acá, porque va a tener la capacidad de poder aguantar esas tostadas, lo crujiente, hasta un poquito de chile, o sea, cuando hablamos de picante, se los he platicado en veces anteriores, es importantísimo que tomes en cuenta que en los tintos te va a aumentar el picante y el blanco te lo va a neutralizar, a calmar, te va a ayudar, te va a dar ganas de seguir tomando vinito, o sea, sería como algo así como la cerveza, entonces este vino blanco yo lo agarré así como para irme de carreta, callejero, para irme con el chichí aquí en las tostadas de jaiva, para irme a los callos de hacha con el gordo, para irme a comer un pescado frito con el nico, o sea, te estoy diciendo lugares que haya mochis, pero seguramente en tu lugar también hay lugares en los que puedo decir que no tiene que ser un restaurante y que te puedes llevar una botella o que puedes preparar tú en casa algo sencillo y para este tipo de ocasiones es para lo que creamos el sueño blanco de la viña blanco. ¿Sale? Y bueno, en el caso de blanco otra vez, varietal 100%, un chardonnay. Cuando yo meto chardonnay, cuando hago un zarandeado hermoso, un parro de 3 kilos, que le puse mostaza, huichol, sal, que lo zarandeé, que lo puse contacto con el fuego, que le va a quedar increíble ese chardonnay, te lo juro, pero riquísimo. En este caso yo te propongo un chardonnay aquí de México que trae un ligero paso por barrica. Puedes elegir un chardonnay de Francia, un borgoña, uno de Estados Unidos, uno de Argentina, van a quedar increíbles porque esta es una de las uvas que, por cierto, luego a Reina de las Blancas, luego a chardonnay, pero que tiene esa capacidad de ser como un poquito golosa y es más amplia, entonces te puede aguantar bastante bien pescado que haya pasado por calor. En lo personal, a mí me encanta. Y ahorita voy a platicarles en el Club de Vinos sobre esta bodega que es BMD, que ellos, de hecho todas eran varietales, este es el único que es mezclado en blanco, pero es un Sauvignon Blanc con French Colombard, que es una uva francesa también, y es un estilo o corte como de vino naranja, entonces al que le guste como que está onda de vinos naranjas, vinos naturales, vinos diferentes, esto puede ser una súper opción y que en lo personal, en lo personal, híjole, los productores son unos apasionados por lo que hacen y puede quedar súper bien para que puedas conquistar tu paladar y sobre todo porque vas a conocer un Sauvignon Blanc, un French Colombard, que es un ensamble que no llegamos a ver muy normal acá en México, totalmente cosecha, cosecha me refiero a que es un vino totalmente joven y este es una añada del vino, es 2019-2020 las dos uvas. Cuaresma, te juntas y no falta un día que se desantuje hacer algún asado, fuera de los días santos seguramente se van a querer juntar en asado los que se van a la playa y se ponen a cocinar tres vinos increíbles en el tema de los tintos, obviamente la tienda roja, que quiere un vino voluptuoso con un pasito por barrica, buena untuosidad, buena acidez, y de una uva que en lo particular a mí me parece increíble que es la uva Cabernet Franc. La uva Cabernet Franc, ya les he platicado, el papá de la Cabernet Sauvignon, entonces de ella toma estas notas como especiadas, piracinadas, herbales, increíble, se los juro que increíble, el 14 de febrero me tocó aquí vender de estas botellas, ya me quería sentar yo a tomar, mejor el vino, de lo rico que estaba, es un vino que yo les sugiero decantar, es un vino que va increíblemente bien con la carne roja y sobre todo que haya tenido un paso por salsas. Si tú hiciste un stick en la cazuela, después haz una salsa a la pimienta, una salsa roquefue, aprovecha la grasa de ese corte y acompáñala con este vino y va a ser increíble. ¡Quianti! Se los he platicado, pero es de los vinos que tienen bastante buenísimas ideas para que puedas cocinar, ahorita tenemos mucho tomate, hay mucha fruta y más bien verdura de temporada que le queda increíble a todo esto. Ahorita aquí, les recuerdo donde digo yo, pues se produce mucho tomate, tomatillo, hortalizas en general, chiles, todo lo que tenga tomate, mucho tomate, una buena salsa pomodoro, una buena pizza, todo eso le va increíble al Quianti. Entonces, yo se les súper recomiendo esta, o si quieres poner tu tablita de quesos con charcutería, Quianti es la opción, siempre vas a quedar bien con un Quianti. Y la viña tinto, que viene siendo como el hermano de la viña blanco, lo que buscamos es hacer una mezcla fácil de tomar, fácil de beber y también a un buen precio. Tempranillo, Cabernet Suiño, Merlot. Una mezcla de tres uvas, que en lo personal me encanta y es un vino todavía más fácil de beber. Así que, es una opción amplísima, son cinco las que yo les recomiendo, pero hay todavía un mundo infinito de opciones del vino. La idea es que disfrutes, que no te compliques, pero que tengas en tu refri al menos estas cinco etiquetas durante esos 40 días para que puedas estar bebiendo y disfrutando del vino. Yo soy Melier, tú soy Melier.